Yo sé que me tiene bronca todo el mundo, sí señor Que dicen que soy molesto y que ataco de traición De acuerdo soy fastidioso pero nunca fui traidor Yo anuncio cuando visito con mi música mejor Algunos se ponen locos, les da como un frenesí No sé si es la picadura o el sonido del violín Inventan mil artefactos y me quieren destruir Pero seguiré en el mundo con mi modo de vivir Me apena picar los niños, los cebidos, sí señor Pero si veo un gordito mi banquete es un primor Yo tengo al mundo despierto, no soporto al dormilón Lo pico pero le aviso con mi música mejor Algunos se ponen locos, les da como un frenesí No sé si es la picadura o el sonido del violín Inventan mil artefactos y me quieren destruir Pero seguiré en el mundo con mi modo de vivir ¡Hola!